En el sur de Córdoba, en el corazón de Andalucía, once pueblos se convierten en un destino. Campiña sur cordobesa, un universo en todos los sentidos. Su cultura de arraigadas raíces, el paisaje de color cambiante, el aroma de dulces taninos, tienen nombre propio. Disfruta del sabor a tradición a través de una copa de vino Montilla Moriles. Vive la historia en el sur de Córdoba. Campiña sur cordobesa, paisaje, vino y cultura, un universo en todos los sentidos.